Música 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 Entonces... ¿Ya empiezo a grabar? Música Si Bueno no me contestes si no quieres Música Has matado 833 Slimes En difícil Música Algún día se lo enseñaré al mundo Música 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 1, 2, 3, 4, 5 Dime 5 letras A, B, C, D F Música 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 Serán Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿O no? ¿Cómo lo supiste? Soy cinco Rayos Una, dos, tres, cuatro, cinco Y a ver qué ¿Qué letras puse? F, D, C, B, A No, de hecho no Ni yo sé Los puse a los güey ¿En qué dificultad? Normal, ¿no? ¿Normal? Sí Solo de normal no pasa nada, solo desaparecen las ovejas Mejor en difícil, ¿no? Es que en difícil como que... Bueno, sí, somos dos No me cuentes, por favor Más opciones Cofre de bonificación Con el más noob de Minecraft Aparte del megacofre de bonificación ¿Qué más pongo? ¿Nada más? Sí, nada más Muy bien Sí, está así Crear nuevo mundo Vamos a ver qué caca porquería se nos crea Con estos números ¿No empezaste a grabar? ¿Entonces qué? ¿Ya tenías que empezar a grabar antes de crear el mundo? Oh, oh, no estoy grabando ¿Qué hago? ¿Empiezo a grabar otra vez? O lo quito y digo Más bien, y ni menciono que... Que empezamos un mundo que nunca jugamos Sí, mejor Mejor Un mundo que ya había quedado y que no... ¿Qué cosas? Nunca salió de esto ¿Qué es que nos ponemos? Oye, me dieron uno de los mejores cofres de bonificación que haya visto ¿Qué te dieron? Muchas cosas En serio, muchas Ahorita te digo Nomás deja Ya, a ver Me dieron El cofre, un mapa, una antorcha Dos semillas de calabaza Un hecha de piedra Un palo Un cactus Granos de cacao Tres tablones de roble Otra hacha de piedra Cinco manzanas Cinco maderas de roble Completas No hechas tablas Tres panes Un hacha Y un pico de madera Como que es demasiado, ¿no? No, luego dan más cofres Mi mejor cofre de bonificación Y la riegas En mi terreno y cofre me dieron once manzanas para comer Cállate, ni siquiera estamos grabando En el mundo en el que hiciste los palos infinitos Luego hay que enseñar ese mundo Que es hermoso Bueno, para conseguir el logro ¿Cómo se llama el logro? ¿Qué conseguimos gracias a ese mundo? Creo que se llama Sobreruelas Los 500 metros en plano, ¿verdad? Sí Ya únete O yo te invito O como Como ¿No ibas a grabar para hacer un nuevo mundo? Como no te entiendo ¿Qué habías dicho? Que no he empezado a grabar Ajá, y que necesitamos grabar desde que haces la semilla ¿Y? ¿Y no? ¿Y no estás en un mundo? Tú no te Una vaca está corriendo Da tanta lástima Que la mataré lo más rápido posible Ya empecé a grabar ¿Qué? O desde que creo a la semilla Sí, me estoy diciendo eso Ya, ya está Siempre está a grabar antes de lo de la semilla No me vas a saber qué decías A ver, aguanta Te dieron cofre de modificación No le vas a saber qué te dieron Solo es a uno ¿Qué? ¿No le daban al otro? No, solo hay un cofre de modificación ¿Y no se rellena? Sí, acuérdate que sí Pero ya lo quité De todas formas se rellena ¿Y cómo le hago? Lo pongo y... Ah, no te... ¿No te acuerdas de cómo te lo enseñé? No No me acuerdo del mega glitch Más bien, ni siquiera sé si sigue activo Yo creo que sí Entrabas, rompías el cofre, agarrabas todo y te ibas No, sí, cierto Volvías a entrar Y volvió a aparecer el cofre Y empecé a grabar Oh, una isla de champiñón Y apenas empezó el mundo Mira, 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 mira ¿Dónde, dónde? Derechito Al menos espero que haya suficiente isla de champiñón para... Bueno ¿Qué? Espero que haya... No se arrende a mí No Oh, ya, ya, ya Ya no hay que ir tan lejos O sea, ya voy a hacer el hoyo No, no quiero nadar Tanto para... Hasta un bote Ok Pero nada, no lo choques para nada que explota el bote Qué feo bote Que hubiera tiburones en Minecraft Ah, ya lo sé En PC sí hay Hay dos vacas Sí Qué bonito Sí ¿Tienes cuencos? No, tres de madera No hay que empezar en una isla de champiñón Ya hay que... Hay que ir en otro lado Y luego podríamos hacer un super mega ferrocarril Hacia la isla de champiñón Está bien fea, está bien chiquita Por eso No quiero hacerla ahí Oh, un lobito Trae veinte huesos Son tres lobos Voy, voy, voy No, son cuatro lobos Cuatro lobos ¿Dónde viene? ¿En la jungla? ¿En la arena? ¿En la nieve? En el agua O... Va Haz la casa En la que yo hago algo Dame material Mira Te doy permiso De que piques Todo lo que puedas encontrar En mi mundo Ah, un zombie ¿Qué pasa? No, que todo Está bien Solo si construyes algo con él Sí Pero no te dejaré de matar Hasta que te saques lo Motherfuck Primero lo primero Ovejas Pues He estado matando animales Pero no veo ninguna oveja Hola Cerdito Si conseguimos Seis de lana No, las noches No nos van a preocupar Porque vamos a dormir Antes de que spawnen Oye, sí, cierto Pues hay que separarnos Igual tenemos Los dos mapas Yo voy hacia un lado Y tú hacia el otro ¿Va? No sé hacia qué lado voy Pero ya voy hacia un lado Yo Vamos hacia el mismo No te veo Pero siento que Igual es malo Ah, qué cosas Me dejaré ¿Tú qué hiciste En tu mega Super y mega Halloween? Halloween Día de brujas La caca que sea Jugar, my god Oye, encontré un spawn Encontré un spawn ¿Sí? ¿En serio? ¡Órale! Nuestra porquería de semilla Resultó ser muy pro ¿Las deberitas o...? No, no, no Es en serio ¿En serio? 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 Porque me acabas de engañar Justo cuando empecé el video Oh, pobre zombie Oh, tiene Bueno, primero se los saco Antes de que reaparezcan estos ¿Sabes qué? No, pobre zombie Déjalo ¿Tienes derecho de elegir? No, no, no Pobre zombie ¡Pelotas! ¡Ya me van a matar! No puedo ni correr Que es lo peor ¿Dónde estás? Silencio Yo quiero huir No, no, no Me dio corazón Me dio corazón Oh, ya se empecé a salir De repente explotaste Llega por mis cosas Llega por mis cosas Ahí estoy No, no, no No, no Logré salir del spawn Por eso hay un zombie Se salió del spawn también Yo ni sé ni dónde estoy Descuida, ya me robo todo Con que lo salves Oh, ahí viene más zombies Logré salirme del spawn Así que no mueras De hecho yo morí de hambre Había escapado con un corazón Pero por no querer comer manzanas Oye Yo me las como No, no te comes nada Cómete el pan Eso no sirve ¿Ya en serio ¿Dónde hacemos la casa? Tengo miedo Pues allí mismo en la jungla Mientras Conseguimos camas No me agrada Porque vamos a estar moriendo La jungla como que no Ahí donde estás entonces Ay, ay, ay Ya sé dónde Ya sé dónde Hay que hacer una casa Del árbol ¿Va? ¿En un árbol? En este árbol Nada más que hay que Agrandarlo un poco más Dame cosas Más cosas Dame un hacha Oh no, ya se está Obscureciendo Dame un hacha O algo Bien cabrón Bueno ahí Ahí mete todo Ya pongo estas porquerías Como que empezamos muy bien ¿No? Nuestra semilla ¿Tres límites encantados? A ver Saqueo tres Oh, saqueo tres Qué bien Qué bien Y los demás son basura Apileado y aporrea Eso es Es un kit completo Para espada Pues me llevo Una Achita Y qué más La semilla me dio miedo Te llevaste la madera ¿Qué hacemos? Bueno, primero Lo primero ¿Talar? Primero lo primero Talar el árbol de acá ¿Qué? ¿O no? O sea, vamos a vivir Todo para arriba Para este árbol Pues de ese árbol Yo creo que igual Le quitamos las hojas Pero lo que quiero Es que nuestra casa Sea un poco de altura Oye, ¿cómo se quitan Las lianas de los árboles? Nada más Les pegas y ya Si las quieres Con tijeras Tengo miedo Bueno, aquí están las cosas Se pueden salvar Hay que hacer escaleras Primero entonces ¿Dónde eres? ¿Algo de escalera? Sí Uy, qué bien que fallé El cursor Iba a hacer una mesita De creación Y le puse Ah, antes de Antes de llegar a la ¿Cómo se llama? Hacia la mesita Oye Estamos cometiendo El mismo error Que siempre cometemos Cuando grabamos ¿Qué? No, chequé La hora de inicio ¿Cuándo vemos? ¿Cuándo paramos? No, no, no Que esto sea por objetivo Que empezamos Es un día Maycraftiano ¿Qué dijiste? Que empezamos Es un día Maycraftiano Perfecto Un zombie Lo voy a matar ¿Seguro? Sí De veras Que lo puse En difícil ¿Verdad? Con razón El hambre Me mató Ya se me hacía raro Pero O sea Ahí va a matar Un zombie Sube Sube Ahora Hay que rodear Todo esto De tablones Ya no tengo Muy bien Y te lo comes Oh no Son tablones Negros Bueno Café Es feo Ya 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 Esto es malo Esto es malo Muy bien Tablones Feos Bueno Oye No hay otra cosa ¿Pero qué porquería haces? Con que la calavera No te dispare Y te tire O no Ahora me das malas noticias ¿Hay calavera? Con que la araña No escale Muy bien Se me acabaron las cosas ¿No tienes algo Con que rellenar El que me faltó? No Dámelo Dámelo Apreté Súbete Súbete Está muy lejos ¿Quién fue el idiota Que se le ocurrió Hacer Al lado hay un jefe Oh no Va por ti Dime ¿Quién fue el idiota Que se le ocurrió Hacer la casa En el cielo? Pon el árbol Pon el árbol En el cachito de tierra ¿En cuál de los dos? En el que sea No No Mejor en el de aquí Para que esté simétrico Con el otro Ah tenía dos Y en el suelo Blanco Negro Tierra No 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 fue por falta De materiales Fue por los árboles Abajo hay un creeper Y un esqueleto Esto es malo Creo que nos irá bien bajando Yo no pienso bajar nunca de aquí Hay dos creepers Y esos no se van en el día No Ya me está disparando un esqueleto Esto es malo Ahí está el esqueleto Me mira con ojos de maldad ¿Te pegó? Oh El esqueleto le pegó al creeper Vamos a ver si sacamos el disco Sí Sígule Sígule No te muevas No te muevas No te muevas Quítate de mi mira Ahí está Ahí está A ver si el creeper No le explota el esqueleto Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza El disco El disco Oh ya 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 Ahora quiero Baja baja No me queda Un corazón Yo bajo Yo bajo No importa si te mata Guárdalo en el cofre Guárdalo en el cofre Quítese Quítese Quítense Quítense No Sube 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 No Salí hasta la No No puede ser posible Ya subí Aquí te espero Hay un antoche en el En el cofre Eso está mal Al menos ya tenemos un disco O no Y de los más difíciles A mi parecer En el negro No sé Pero teníamos que matar Bueno Que un esqueleto Mata un creeper Pero te puede dar Vario En serio Sí O no Le hicimos bien Pro Solo nos quedamos Quietos Ya lo sé Nada que hacer Una megaconstrucción Para Para que el esqueleto Le pegue al creeper Uno se pone Al lado del esqueleto Y el otro del creeper Oh Salió una zona Medio plana Una oveja Y más pato gallinas Y un zombie Para que me veas Voy a poner una antorcha Oh Dios No Es la más grande No tengo material Crezcan árboles Crezcan No van a crecer juntos Pues porque los pusiste Juntos imbécil Yo se los puse La tierra Tú puse los árboles Oye Ve el mapa Y dime si voy A la dirección Correcta Hacia ti Que no tengo Ni idea La verdad A la derecha No a la izquierda Derecho Ahí Más izquierda Ahí Todo derecho Perfecto Ah que cosas Estamos teniendo Mucha suerte No Primero Jen Jen Un buen rato Arriba Es que no Anochece Digo No se hace de día ¿Ya me viste? Creo que no Hay una gran montaña Aquí Lo único bueno Es que ya maté Una oveja Porque te está esperando La araña O no Un No tardas en llegar Aguas con los creepers Un esqueleto Un esqueleto Ah no Se me ocurrió pegarle Y me está pegando Con la mamita Algo me dice Que me va a matar No Un zombie Un corazón Creo que necesitamos Camas Y ya Ya me lo voy a llegar Ay Ya te vi Ya te vi No te voy a esquivar Al creeper No solo el creeper Tengo un esqueleto Detrás de mi Me queda No 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 Y una araña Esto está mal Veo mi cuerpo Y salva la lana Que se cayó Lo pensaré De aquí O que desaparece Excelente Ya está Hace de día Deja que los creepers Se derritan En el agua No sabía Cállate Y mata a los creepers Ah Porque solo hay vacas Quiero un borrego Oye Encontré un huevo ¿Tú no tienes un huevo? Ya no sé De qué contestar Que si tienes huevo Solo contéstame Sí o no Depende 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 de qué Acá si llegas Con el creeper Sí Ahora sí Ahora sí me respawnearon Cerca Y son dos Y una araña Ya me traumé No Más arañas No Tres arañas Y dos creepers ¿Y yo cómo huyo de aquí? Ah Un esqueleto Un esqueleto Que bien Lobito Ayúdame No Le di mis dos huesos Que tenía Y el lobito No me hizo nada Ahí está un esqueleto Consigue material ¿Puede que este esqueleto me dé Suficientes Suficientes No No Y otra vez Esqueleto disparó El creeper El creeper No Voy a morir por un esqueleto El otro creeper Otra vez Ya se fue el creeper Pues tú no estás ¿Qué se iba a quedar a hacer? ¿Quitamos los de arriba? ¿Qué te pasa? Bicho oveja salvaje Ya no te hago nada No te hago nada No está eso también Yo estoy vigilando la zona Tú no te preocupes Oh el huevo Pensé que lo había perdido Para siempre ¿Y tú? ¿Tienes huevos? Depende ¿Depende de qué? De muchas cosas No Ahí güey Ahí güey Encontré una rabín No me acuerdo Dónde estaba Esa es otra Entonces hay dos Muy bien Creo que Habrá unos Pequeños problemas técnicos ¿Y adivina qué? Mira una señal de oveja Qué porquería La primera que ver La voy a esclavizar ¿Por qué? ¿Por qué no? Exacto No Había un árbol más grande Y aquí acaba Excelente Vuelve Esta va a ser nuestra casa Ya voy bien lejos ¿Qué? Capítulo De la serie Sin nombre Y no está Degros Porque se perdió En el bosque No sabemos Dónde está ¿Algunas últimas palabras? Que no sé Dónde estoy Exacto Te perdiste Y muy bien Eso sería todo Gracias por ver Y adiós Adiós ¿Por qué? Degros No se Se Y su Puede Gracias.